Hola querido lector y cibernauta, al planificar su futuro en cuanto al desarrollo personal es interesante conocer las diferencias específicas entre emprendimiento e intraemprendimiento, sobre todo cuando eres alguien que le gusta emprender por sí mismo o quiere dar lo mejor de sí mismo en la empresa en la cual trabaja. Cada campo tiene bien marcadas sus diferencias, así como ventajas y desventajas y aquí te mostramos una pequeña descripción de la diferencia entre ambos. A continuación les describiremos 15 diferencias entre emprendimiento e intraemprendimiento tratando de cubrir todos los ángulos y perspectivas para ambos campos del desarrollo personal y quédate hasta el final del vídeo puesto que describiremos cuál es considerado mejor a nuestro criterio así como también explicaremos las razones por la cual es la mejor opción de desarrollo y superación personal. La principal diferencia entre emprendedor e intraemprendedor es que el intraemprendedor es un empleado mientras que el emprendedor es libre y el líder de la operación. Como menciona el gran Robert Kiyosaki una de las características importantes para el emprendedor es hablar menos y hacer más. En otras palabras el emprendedor debe tomar medidas de inmediato y estar atento. Muchos expertos dicen los emprendedores fracasan porque están descapitalizados. Este miedo a ser descapitalizado es la falta de dinero y la ausencia de un salario estable, es lo que hace que la mayoría de las personas se aferren a la seguridad laboral como empleados. Pero esa no es la razón por la cual los emprendedores fallan. Intraemprendimiento es las iniciativas de cambio tomadas dentro de una empresa por personas que trabajan en esa organización. Hisris y Peters definen intraemprendimiento es emprendimiento dentro de una organización existente. La definición implica que las nuevas iniciativas creatividad y dinamismo que aumentan la competencia organizacional son empresas internas. Skinner e Ivancevich definen que intraemprendedor es una persona emprendedora empleada por una corporación alentada a ser innovadora y creativa. Los expatriados sugieren que intraemprendimiento es una iniciativa tan reflexiva y creativa tomada por la persona que trabaja en la organización que en última instancia garantiza el éxito, el progreso, la ventaja competitiva y la sostenibilidad del mercado en la organización. Por lo tanto, los intraemprendedores generalmente se encuentran en personas que fomentan la experimentación, toleran el fracaso, reconocen el éxito y comparten la riqueza. Por lo tanto, cierran el espacio entre la ciencia y el mercado. Las empresas de hoy se enfrentan a la hipercompetencia. Necesitan un espíritu intraemprendedor para cerrar la brecha entre la demanda del mercado y la capacidad productiva de la organización. Por esa razón, las empresas deben aumentar su imaginación e innovación para permanecer en el mercado competitivo de manera efectiva. Por lo tanto, las empresas utilizan la motivación de recompensa, capacitación, avance, reconocimiento, incentivos, etcétera, para motivar a los titulares a ser ingeniosos y creativos, para que puedan obtener técnicas, procedimientos, productos y otras formas competitivas de ganar y permanecer en el mercado. Antes de continuar, queremos pedirte que te suscribas al canal y actives la campanita para que puedas recibir nuestras notificaciones del gran mundo del desarrollo personal y las inversiones y también permítenos felicitarte por mostrar interés en este campo del emprendimiento, puesto que es muy importante para el desarrollo personal. Continuamos. El emprendimiento es un procedimiento dinámico para crear riqueza incremental. Es el procedimiento de producir algo nuevo de valor, al dedicar el tiempo y el esfuerzo esencial para apoyar los peligros financieros, psicológicos y sociales que lo acompañan, obtener los beneficios derivados de las compañías financieras, la satisfacción individual, completa y la independencia. Aumenta la riqueza en todo el país, crea oportunidades de empleo y prospera la civilización humana. Schumpeter llama emprendimiento como una función ingeniosa que podría mejorar el bienestar de un emprendedor. Intreemprendimiento es emprendimiento dentro de la empresa, llevado a cabo por los trabajadores, para hacer que la organización sea competitiva y sostenible en el mercado actual y la economía libre. En este contexto, podemos revelar las diferencias entre estas dos ideas en el siguiente método bifurcado. Diferencias. Emprendimiento e intraemprendimiento. Número 1. Definición. La definición de intraemprendimiento es emprendimiento dentro de una organización existente. En cambio, el emprendimiento es el proceso dinámico de creación de riqueza incremental. Número 2. Objetivo central. El objetivo principal de intraemprendimiento es aumentar la fuerza competitiva y la sostenibilidad del mercado de la organización. El objetivo principal del emprendedor es crear algo nuevo de valor socioeconómico. Número 3. Razones primarias. La razón principal para intraemprendimiento es mejorar la capacidad agradable de la organización y la autonomía. La razón principal del emprendimiento es innovación, ganancia monetaria e independencia. Número 4. Actividad. En el intraemprendimiento hay una participación directa que es más que una delegación de autoridad. Mientras que en el emprendimiento hay que dirigir y participar totalmente en el proceso de innovación. Número 5. Riesgo. El intraemprendimiento percibe un riesgo moderado. El emprendimiento apoya todos los tipos de riesgos. Número 6. Estado. En el intraemprendimiento los empleados de la organización esperan flexibilidad, libertad en el trabajo. Mientras que el emprendedor es una persona libre y soberana que no se molesta con el Estado. Número 7. Fallos y errores. En el intraemprendimiento mantiene los proyectos riesgosos en secreto a menos que esté preparado debido a la gran preocupación por fallas y errores. En cambio el emprendedor reconoce errores y fallas al tomar nuevos esfuerzos innovadores. Número 8. Decisiones. En el intraemprendimiento se toman decisiones colaborativas para ejecutar sueños. En cambio el emprendedor toma decisiones independientes para ejecutar sueños. Número 9. ¿A quién sirve? El intraemprendimiento sirve a la organización y al intraemprendedor mismo. El emprendedor sirve a sus clientes y a sí mismo. Número 10. Herencia familiar. En el intraemprendimiento no puede tener una herencia o heredar un puesto profesional. En cambio el emprendedor constante llega a tener activos profesionales, familiares o pequeños negocios. Número 11. Relación con otros. En el intraemprendimiento la estructura de autoridad describe la relación. En cambio el emprendedor tiene una relación estándar basada en la interacción y la negociación. Número 12. Orientación de tiempo. Los límites de tiempo son autoimpuestos para intraemprendimiento o estipulados por la organización. En cambio no hay límite de tiempo para el emprendedor. Número 13. Enfoque de atención. En el intraemprendimiento se enfoca en tecnología y mercado. El emprendimiento se centra en aumentar las ventas y mantener la competencia. Número 14. Aptitud hacia el destino. El intraemprendimiento sigue su propio estilo más allá de la estructura dada, fuerte autoconfianza y esperanza de alcanzar las metas en intraemprendimiento. El emprendimiento tiene autoestima adaptativa considerando la estructura como habitantes. El emprendedor tiene un fuerte compromiso con los esfuerzos y objetivos autoiniciados. Número 15. Operación. El intraemprendimiento opera desde dentro de la organización. El emprendedor opera desde fuera de la organización. Como le prometimos al comienzo del video, respondemos a la pregunta de emprendimiento e intraemprendimiento. ¿Cuál es mejor? De acuerdo con nuestros criterios. Como hemos visto anteriormente, el emprendimiento y el intraemprendimiento tienen sus ventajas y desventajas. Aunque hay más ventajas que desventajas, ambos campos tienen resultados muy gratificantes cuando se desarrolla compasión, centrada en los objetivos y usted sea constante en ellos hasta que los logre. Por ejemplo, para intraemprendimiento, si su entorno es una gran empresa como Google, alcanzar sus objetivos será muy gratificante y en este caso no tiene que haber formado la empresa o haber comenzado desde cero, haber tenido objetivos establecidos y ser constante en el mismo, ya que una empresa como Google premia las iniciativas de innovación. A nuestro criterio, el problema con intraemprendimiento es el siguiente. Mientras esté empleado, sea cual sea el nivel en la escala corporativa que alcance mañana, terminaré en bancarrota después de jubilarme, ya que mi querida organización nunca me prometió que pagaría millones de dólares cada año, incluso después de jubilarme. Y teniendo en cuenta todos nuestros gastos, impuestos, facturas de tarjetas de crédito que tenemos que pagar y no olvidar nuestros gastos relacionados con la salud a medidas que envejecemos, me pregunto ¿cuánto ahorrar para cuando llegue el día de no trabajar? ¿Es interesante este estilo de vida? Y el propietario de la organización para la que trabajé sería aún más rico que yo todos los años, ya que aún obtendrá ganancias, incluso si se jubila. Como intraemprendedor, puedo hacer lo que un emprendedor o un líder puedan hacer. Puedo asumir los mismos deberes, dirigir una corporación de manera efectiva y terminar siendo una estrella de rock en mi empresa. Pero, ¿qué pasará después de que me jubile? ¿A dónde irán todos mis títulos elegantes? ¿A dónde iría todo mi carisma como estrella de rock corporativa? ¿Cuáles serían mis proyectos desafiantes? ¿Esquemas de satisfacción de los empleados? ¿Y todo esto después de la jubilación? No puedo venderlos por millones de dólares, ¿verdad? ¡Demonios! Ni siquiera puedo cambiarlos por medicamentos cuando esté demasiado viejo, para siquiera levantarme y sentarme derecho en mi cama. En nuestra opinión, el emprendimiento es mejor por las siguientes razones. En el campo del emprendimiento, se requiere innovación y mucha perseverancia. Y en realidad, se ha demostrado innumerables veces que las personas que establecen objetivos claros y constantes, logran sus objetivos. Estas mismas características son necesarias para el intraemprendimiento. Sin embargo, en el emprendimiento no requiere jefes, ni es necesario establecer un horario de trabajo. Libertad. Una de las razones más importantes por las que creemos que el emprendimiento es mucho mejor, es por la libertad que se obtiene, teniendo en cuenta que en este caso usted es su gerente, o sea, su propio jefe. Ser mi propio jefe. Esta es otra razón por la cual creemos que el emprendimiento es mucho mejor. Es usted quien dará las órdenes y establecerá sus propios objetivos. Como hemos respondido a la pregunta ¿Qué disciplina es mejor? ¿Emprendimiento o intraemprendimiento? Y creemos que el emprendimiento es la mejor disciplina, también es importante cuestionar ¿Por qué los empresarios fallan? La primera razón del fracaso, independientemente de si tiene entre 30, 40, 50 o 60 años, es porque el emprendedor olvida la regla número uno del emprendimiento, que es permanecer en el negocio. Todos los días cada uno de estos emprendedores debe estar obsesionado en cómo continuar para asegurarse de que esté en el negocio al día siguiente. Los objetivos a largo plazo son importantes pero irrelevantes si su negocio no tiene éxito más allá de las puertas de su negocio. Segunda razón, los emprendedores no entienden la diferencia entre innovación y emprendimiento. La innovación es la acción o el proceso de usar la creatividad y hacer la realidad, mientras que el emprendimiento es la acción de monetizar la innovación. Las empresas fabulosas o los grandes empresarios no necesitan tener un pensamiento creativo que no sea ¿cómo monetizó mis ideas? o ¿cómo generar ingreso a partir de las ideas de otras personas? Finalmente, muchos emprendedores no logran diversificarse dentro de su propio negocio. Si tuviera 20 millones en una startup, tendría 10 iniciativas de negocio separadas financiadas por 2 millones cada una, sabiendo que si pudiera permanecer en el negocio en su conjunto, una de estas 10 compañías podría evolucionar con un múltiplo de 50 veces o más. Entonces, como mínimo, mi inversión de 20 millones podría tener un retorno de más de 100 millones, e incluso si no tuviera éxito en 9 negocios, todos nos considerarían a mí y a mi negocio muy exitosos, porque tomé mis 20 millones y gané 100 millones. Ya que has llegado hasta aquí, eres alguien que quiere lo mejor para su futuro. Permítenos felicitarte por eso, te pedimos el apoyo a nuestro canal con tu valiosa suscripción y no te olvides de activar la campanita para continuar enviándote videos como este del gran mundo del desarrollo personal, las finanzas y las inversiones. Comparte la información, ayúdanos con un me gusta y comenta aquí abajo a continuación qué opción crees que es la mejor. Felicitaciones por llegar hasta aquí y gracias por tu apoyo al canal. ¡Gracias!